¿Qué puedo hacer para prevenir la gripe? ¿Qué debo hacer si creo que tengo la gripe? Al final de este video usted sabrá qué es la gripe, qué puede hacer para prevenirla, signos y síntomas, y qué hacer si usted cree que tiene la gripe. Yo soy la doctora Laura Leighton y en este canal respondemos tus preguntas médicas, desacreditamos mitos y discutimos maneras de llevarte a vivir tu vida más increíble. Siempre un médico real y siempre basado en evidencia con la ciencia más actualizada. ¿Qué es la gripe? La gripe es una enfermedad muy contagiosa causada por el virus de la influenza. En Estados Unidos, una de cada 10 personas se infecta cada año. Muchas personas piensan que la influenza o gripe es un resfriado común, pero en realidad es una enfermedad muy seria. Entre las complicaciones de la gripe tenemos hospitalizaciones e inclusive la muerte. La gripe mata miles de personas cada año. Los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños pequeños y otras personas con enfermedades como el asma y la diabetes tienen un riesgo especialmente alto. Las gotitas de saliva con el virus de la gripe salen al aire cuando personas con la gripe estornudan o tosen. Tú te infectas cuando respiras o entras en contacto con las gotitas infectadas. Los virus, como la gripe, cambian constantemente y cada año aparecen versiones nuevas, más o menos como las telenovelas. ¿Qué puedo hacer para prevenir la gripe? Es imposible prevenir la gripe al 100%, pero hay maneras para evitar su contagio. Lo más importante es vacunarse contra la gripe. Antes de que la vacuna existiera, en un año más de 50 millones de personas murieron por culpa de la gripe. No es broma, amigos. Y no te preocupes si tienes miedo a las inyecciones. También hay un aerosol nasal. Pero por favor, comunícate con tu médico primario para determinar cuál es la mejor opción para ti. Incluso, si termina contagiándose, vacunarse reduce la severidad de sus síntomas. En Norteamérica, el mejor mes para vacunarse es octubre. Para mis amigos de Sudamérica, el mejor mes para vacunarse es en abril. Y por favor, manténgase alejado de las personas que están enfermas. También evita usar los secadores de manos, porque lo que hacen es soplar las bacterias y los virus en el aire. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la gripe? Los síntomas de la gripe son fiebre, congestión nasal o moqueo, dolor de garganta, dolores musculares o corporales, fatiga, dolor de cabeza. Y en algunas personas podemos ver vómito o diarrea. Los síntomas usualmente aparecen uno a cuatro días después de entrar en contacto con el virus. ¿Qué puedo hacer si creo que tengo la gripe? Si cree que tiene la gripe, para este video ahora mismo y haga una cita con su médico primario o diríjase a la atención de urgencias más cercana. Los suplementos de venta libre no curan la gripe. Para tratar la gripe, por favor, consulta con un médico y trata en lo posible de quedarte en casa alejado de otras personas. Yo sé que muchas veces esto no es posible porque tú sabes trabajar, pero trata de usar mascarilla, cúbrete al estornudar o toser y lávate constantemente las manos. Porque tú sabes, al final del día lo más importante es evitar la transmisión del virus. ¡Hasta luego amigos! No olvides dejar tus preguntas médicas en los comentarios a continuación. Y suscríbete para obtener respuestas a tus preguntas y formas para ayudarlo a vivir su vida más increíble. Y toca el timbre para recibir notificaciones cuando publique videos todos los viernes.